Las navidades y qué mejor regalo para quienes quieres que poder felicitar a todos los que están lejos allá en Cubita. Cubayama ha creado paquetes de regalo con hasta un 92% de descuento para que la familia cubana esté unida. Desde sólo 14.99 regalarás los más valiosos, el contacto con nuestros seres queridos. Y por cada regalo que compres, caras un cupón de descuento para tu próxima recarga doble del 26 al 29 de diciembre. Porque con Cubayama siempre que das, recibe, regala alegría y emoción con cubayama.com